Oye Alejo, ¿escuchaste eso? Es un erio, una lengua muerta, pero que se manifiesta a menudo en casos de posesión demoníaca, que algunos le atribuyen al tema ufológico, y que a la vez se la relaciona con conspiraciones. ¿Quieres saber más? A partir de este momento, se abre... La puerta del misterio. La puerta del misterio. El recorciente es de la revista Astronómica. Habla de un extraño fenómeno. Cometa se transforma en una estrella brillante como la de Vidente hace dos años. Solo que esta fue en otra parte del mundo, el continente europeo, hace cinco años. El 6 de junio para ser grande. ¿Esa fecha le dice algo? Sí. Entonces esto le dirá más. Comunica un nacimiento, de un periódico de Roma. También del 6 de junio, de hace cinco años. El día que nació su hijo. Sexto mes. Sexto año. Su hijo nació a las seis de la mañana. Perdón, señor, pero hay que explicar esa marca. Tres fechas. Uno de los casos que mayor inquietud y hasta terror sembró en España, fue el de Almanza. Los periódicos dieron la voz de alarma. En septiembre de 1990, la sanadora Rosa González puso en marcha un macabro ritual para liberar a su hija del demonio. Rosa sacó a su hija de la cama de madrugada y le dijo que estaba embarazada del maligno. Después de tenderla en el suelo obligó a la pequeña de 11 años, a que abriera las piernas. Primero le introdujo los dedos en la vagina, luego una mano y después la otra. Entre llantos y desesperados gritos de dolor, la niña intentaba liberarse de las ayudantes de la madre. La curandera llevada por la locura, empezó a extraerle de su delicado cuerpo los ovarios, los intestinos y la vagina. Mientras asesinaba a su hija, Rosa hacía cantos de alabanza y llamaba cabrón al supuesto hijo del demonio. La pérdida de sangre y un misericordioso shock, provocó la muerte de la pequeña Rose. El periodista Alfonso Gea tuvo acceso a las terribles fotos, que siguen siendo secreto de su Mario, y no es posible mostrar. Muy buenas noches amigos de La Puerta del Misterio. Acabamos de escuchar un conmovedor audio, tanto crudo también, y tanto crudo es lo que nos toca explicar esta noche. Sin embargo, el demonio como nosotros lo conocemos y que lo hemos tocado a lo largo de muchas temporadas acá en La Puerta del Misterio, es sin duda alguna, para muchos, un ícono del terror. Como gran artífice de la realidad tenemos la película El Exorcista, pero en esta ocasión no nos vamos a centrar meramente en él, sino en otras personas, en todas las personas que hacen magnificar su presencia. Toda esa gente que le rinde culto, que de alguna u otra manera se catapulta infamemente. Sin embargo, vamos a conocer diversos grupos y sus diversas formas de actuar frente a estas adoraciones a Satán. El satanismo y las sectas satánicas no es un fenómeno nuevo entre la sociedad. Ya lo teníamos desde la Edad Media con las primeras sectas satánicas y las prácticas oscuras, esas simbologías como las velas negras, las iconografías, que muchas veces las vemos en películas y pensamos eso, que son simplemente películas. Pero como siempre, y una vez más, la realidad supera la ficción. Sí amigos, las sectas y el satanismo las encontramos a la vuelta de la esquina, y estén por seguros que cometen actos mucho más crudos que en las películas. Bienvenidos a la noche de satanismo y sus sectas. Acabamos de escuchar un audio, como veníamos diciendo, que sobresalta particularmente como una madre puede matar de esa forma tan cruel a su hija, como puede estriparle con las propias manos los ovarios e intestinos. Y no, vamos a ver que no es algo que se salga de lo común. Hay noticias, hay notas, hay diferentes sectas de la actualidad en que vamos a ir ahondando un poco más. Entonces, presentando a todos, como todas las noches, a todo el equipo, tenemos a Becky Paz. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal Alejo? Hola amigos que nos están escuchando por los 101.3 de la FM y los días 30 AM. Y recuerden que también nos pueden escuchar por la página web de la radio, www.radiolaveta.com Como ya lo mencionaste, hoy día vamos a tocar un tema muy interesante. Muy crudo también. Muy crudo, muy escalofriante, a la vez de que quizás a muchas de las personas que nos están escuchando les va a causar temor o pavor al escuchar estos audios, estas notas que nosotros tenemos, que están basados en hechos reales. También sumándose al equipo, tenemos a Patty Espino. Muy buenas noches, Patty. Bienvenida. Buenas noches, Alejandro. Bien, bueno, Patty nos va a acompañar en todas estas emisiones, ella colaborando con las notas, Notas del Misterio, que vamos a tener mucho más adelante. Bueno, Becky, para comenzar de una vez el tema, sabemos que muchas veces el tiempo es uno de los mayores enemigos. Estas noticias, ¿no? Estas noticias de crudeza. Siempre, por lo general, en ediciones anteriores decimos, apaguen las luces, imagínense esto. Si es realmente muy crudo para ustedes, porque vamos a escuchar notas, noticias. Trendan sus luces, pero más que todo, analicen lo que está pasándose alrededor. Estas cosas están sucediendo el día por día. Y vamos a comenzar con estas historias, historias que hielan en la sangre. Por ejemplo, el caso de Ramoncito, hecho que aconteció un 8 de octubre del 2006 en Mercedes, Argentina. Los titulares de ese año corrían, más o menos así, denuncian que se pagan hasta 1.300 pesos por bebés para ritos satánicos. Una monja realizó una denuncia en torno al caso de Ramoncito, el chico asesinado, tras un rito satánico con corrientes en Argentina. Y aseguró que se pagan aproximadamente 1.300 pesos por bebés para llevar a cabo estos sacrificios, además de causar a dos personas, acusar a dos personas de poder político de las altas esferas, estar metido en todo este tráfico. Esta monja, Marta Peloni, ha salido a los medios, esto fue en el 2006, a denunciar el asesinato de un chico, un chico llamado Ramoncito, el cual era utilizado por diversas sectas para llevar droga a diversos puntos de Mercedes en Argentina. Posteriormente han pasado, pasaron unos cuantos meses, unos cuantos años, un año, si no me equivoco, en el cual a este chico le encontraron muerto, las pericias habían aventado que había sido violado, torturado y posteriormente decapitado. Sin embargo, hay mucho más atrás de este simple asesinato, pues este niño tenía una noviecita de 16 años aproximadamente, cuya abuela y esta niña también pertenecían a esa secta satánica. La abuela, por lo que avientan las notas, practicaba el canibalismo y parece que junto a algunos de sus más allegados participantes en estas sectas, había devorado parte de Ramoncito. Ramoncito fue encontrado, este 8 de octubre del 2006, en un basural en la parte trasera de una casa, siendo devorado por perros callejeros. Según la hermana Peloni, este joven fue testigo de las torturas, vejámenes que sufrió Ramoncito hasta el padecimiento de su ritual satánico, es decir, su muerte. La menor, estamos hablando de la noviecita de Ramoncito, había declarado además que ella junto a otro menor iban a ser las próximas víctimas, en castigo por no haber cumplido con su misión, misión que según los investigadores estaría relacionada con la venta y entrega de droga. Peloni denuncia la participación de dos personas del poder político económico de Mercedes, en Corrientes, Argentina, que serían los solventes en la compra de voluntades o de personas, especialmente en la entrega de hijos e hijas. Ahora, lo que más indigna a esta sociedad de Argentina, de Corrientes, Mercedes, es que la compra o la venta compra de niños de bebés por 1.300 pesos para estos ritos satánicos. Es decir, las madres no tienen cómo sostener, porque vamos a escuchar lo que dice la madre Peloni, que a veces hay familias que tienen 12, 15 hijos y se les es imposible mantenerlos y es donde estas personas ya comienzan a vender a sus hijos. Vamos a escucharlas. ¿Tienes algo que acotar? Claro, y hay que acotar también de que a veces no son solo niños los que se venden para estos ritos, sino las mismas personas, como lo que ya anteriormente hemos escuchado y por medio de la tradición oral se nos cuenta que le venden el alma al diablo. Creo que aquí en Cajamarca también han pasado varios casos. Hay un caso en especial, creo que todos lo recordamos, vamos a ir más adelante desarrollando este tema. Sin embargo, para no salirnos mucho de todo esto, de esta nota, quiero mandar el audio de la madre Marta Peloni, quien nos da estas declaraciones. El producto de la pobreza es que nuestra gente no ha tenido promoción humana en los cultos, en los distintos cultos a que hacen ritual, digamos, de asistencia y llegan hasta el sacrificio humano. Antiguamente se sacrificaban animales, hoy parece que son bebés, bebés recién nacidos que les pagan a las madres muy pobres que no pueden tener ya sus hijos porque tienen una cantidad muy grande, 12, 13, 14 hijos, no los quieren tener y entonces les pagan hasta 1.300 pesos para que lo entreguen y esos bebés han sido sacrificados en ritos satánicos. Exactamente, es magia negra, así se les llama, el culto al San la Muerte, o sea, es un culto satánico, pero ahí corre mucha droga porque estos ritos no se mantienen por sí mismos, sino con el agravante del lavado de dinero, o sea, la comercialización de droga. Y en el medio está la prostitución, nosotros le llamamos explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Y esto es un paso también porque está todo cercano al turismo sexual internacional de pequeños. Mira, sí, se han encontrado las calaveras en las casas donde se hacen los ritos y donde tienen todo como el santuario viene a ser. Y son como amuletos también porque coleccionan como un honor, digamos, así al rito. Las vértebras, tienen determinado número de vértebras. más te digo, llegan a comer carne humana y cuando hacen el sacrificio beben la sangre del niño que han sacrificado. Y te digo más, en este caso, Ramoncito, todo esto lo sabemos gracias a una noviecita que él tenía, una niña más grande que él de 16 años, que hoy está protegida, está custodiada por la justicia, es la que ha relatado toda su participación ella estuvo en el rito y participaba comúnmente. Realmente con una posesión de antivalores, de destrucción muy fuerte porque marca una personalidad en un adolescente que hace años que está viviendo ese clima y ella cuenta que los grandes, su abuela está presa hoy que es la que la crió, como comen carne humana, ¿no? Ya tenemos como muestra un botón, Sin embargo, hay diversas preguntas que saltan a esta altura ya como ¿qué es el satanismo? ¿Todos esos adoradores actúan de esta forma? ¿Qué son las sectas satánicas? Y regresando un poco al tema de Ramoncito, ¿por qué el afán de todas estas sectas de repartir la droga por diversos puntos? En este caso de Mercedes, Argentina, donde fue hallado Ramoncito Muerto, estos dos participantes de las grandes esferas del Parlamento argentino que han sido denunciados por promover económicamente esta secta y es donde entramos a narco-sectas también, que es una denominación de todas esas sectas que hay en el mundo que se basan básicamente en comercializar la droga. Con estas preguntas de qué es el satanismo, todos los adoradores actúan de la misma forma y que son las sectas satánicas, regresamos para responderlas después de este breve corte comercial acá en la radio Radio La Beta ya saben que nos pueden escuchar también en la web, nos pueden llamar al RPC 976 37 29 22 al RPM número 53 18 24 al Movistar 976 926 609 y al Fijo 34 3996 Ve que ya está el Facebook habilitado, nos pueden ir escribiendo, también pueden entrar a la puerta del misterio y ahí pueden también dejarnos sus comentarios, historias o cualquier cosa que se animen a contarnos, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más. Ya regresamos con La Puerta del Misterio Ufología Hechos Inexplicables Conspiraciones La Puerta del Misterio Por la Beta Por la Beta Radio Estamos de vuelta con La Puerta del Misterio Ufología Hechos Inexplicables Conspiraciones La Puerta del Misterio Por la Beta Bueno amigos, estamos de regreso en la Puerta del Misterio acá por la Beta Radio y habíamos venido tocando el tema de satanismo, esas torturas o esos asesinatos tortuosos a que eran este dedicados estos o que se dedican a estas sectas satánicas, ¿no? Sin embargo, habíamos dejado unas preguntas al aire como la primera que es el satanismo y hay que decirlo de arranque de que por ley y aclarando de una vez que es una religión oficial y que muchas ciudades del mundo pagan impuestos como cualquier otra religión denominada la Iglesia de Satán sin embargo hay como toda iglesia por ejemplo la Iglesia Católica tiene su Papa en este caso la Iglesia de Satán o la Cruz of Satán que sus denominaciones en inglés tiene también una doctrina filosófico-religiosa y que tiene también lo que vendría a ser su Papa que es el Señor si podemos decirlo así Anton Lavey Becky, tú tienes información acerca de esto Claro hay que resaltar que al igual que en la Iglesia Católica también hay una Iglesia satánica también hay un sacerdote que ellos llaman así sacerdote y también tienen su Biblia que es la Biblia negra la Biblia satánica el fundador es el Señor Anton Sandor Lavey él es un escritor y músico y él inició con el satanismo aproximación en los años 1966 30 de abril de 1966 si no me equivoco comienza todo el satanismo y él también escribió la Biblia satánica o la Biblia negra en la que están escritos los preceptos del satanismo y los mandamientos que por lo que nosotros veníamos averiguando son muy humanos se podría si cualquiera que lo ve o que lee estos mandamientos sin saber que son satánicos no cree que son satánicos vamos a decirlo después sin embargo tú tienes una información que más o menos a mí me caló mucho y es que si bien es cierto se formó el 30 de abril de 1966 su hija en este caso me contabas que fue la que reanimó las llamas de toda esta iglesia satánica claro porque como supuestamente la fe se venía perdiendo del satanismo ella la volvió a fundar en 1991 en sí la hija de Anton Lavey era Carla Lavey y también como que fue difundiendo como llamaríamos en términos católicos fue evangelizando sobre el satanismo iba promulgando y se iban creando las famosas sectas y otros tipos de templos como el templo de Seth la orden de los nueve ángulos ahora acabas de tocar un punto importante las sectas satánicas vamos a ver que distintas sectas satánicas que comienzan desde lo más básico comienzan desde algo muy digamos como decir cual niños porque es así vamos a ver que en muchas de las ocasiones y hay audios también como por ejemplo la iglesia que se ha fundado recién en Colombia hasta la iglesia o la secta de Seth que son quienes comienzan a matar comienzan a hacer canibalismo comienzan a beber sangre humana cuando se escucha la palabra satanismo la mayoría de la gente creo yo suele imaginar una religión que adora a un dios del mal lo cual es completamente falso según mencionan algunos de estos adoradores ya que un satanista auténtico solo se adora a él mismo por eso ellos dicen que es una religión de libre advedrío el satanismo también se emplea como un término genérico para hacer la alusión a un tipo de ritos sectas organizaciones que tengan como icono máximo la figura de satanás aunque el satanismo de la ley es el único reconocido oficial y mundialmente como religión y creo yo porque comienzan a derivarse en distintas sectas como tú dices la iglesia satánica como tal ya había perdido cierta influencia ¿por qué? porque cada uno como promuegan el libro de adverro cada satanista comienza a jalar la pita para su lado y comienzan a derivarse estas sectas claro antes de continuar Alejandro quisiera hacer mención de que muchas personas pensamos de que satán y lucifer son el mismo ser el mismo individuo más no hay que resaltar hay que resaltar de que primero satán fue enviado por el mismo dios a la tierra que era un como decir el dios de la sabiduría para quitar de la ignorancia a los humanos de no saber el porqué de las cosas y es este quien a nosotros los humanos hombres que por sí somos pecadores nos influye a cometer actos que nos llevan por el mal camino y como menciona la biblia el hombre quiso ser ambicioso entonces esa ambición te lleva al dios de la sabiduría que es satán por el otro lado lucifer es el ser así como hay un ángel de luz el espíritu santo por así llamarlo en la iglesia católica que te lleva por el buen camino lucifer es ese ángel de luz que te lleva por el mal camino estamos hablando que hay una trilogía igual que hay en el cristianismo también lo básico en el satanismo y creo ya nos han mencionado en unas entrevistas que vamos a pasar más adelante que el satanismo básicamente es la ridicularización de todo el tema del cristianismo todo lo que el cristianismo puede presentarnos el satanismo lo imita lo ridiculiza claro y al igual que en la iglesia católica hay misas ellos hacen sus rituales que son misas negras que tratan de hacer todo lo contrario a lo que hacen en una misa normal católica tenemos varios testigos varias evidencias de que estas misas si existen existían y existen en actualidad y como ya lo mencionamos y más adelante en una entrevista nos mencionan aquí en Cajamarca también se realizan ese tipo de misas de sectas de rituales claro es un tema un poco más leve creo yo lo que se puede realizar en otras ciudades un poco más grandes sin embargo todavía hay y según un poco la investigación que hemos comenzado a dar es que estas sectas te jalan principalmente por los medios ahora por los medios virtuales como internet y todas las redes sociales sin embargo si tú quieres salir y rescatar de todo este mundo el acoso psicológico y físico es tan grande que inclusive hay personas que se hacen la idea y se quedan en esas sectas hay un triángulo en que ellos comienzan a reclutar a la gente que se basa en los tres principios que uno es el sexo o la pornografía la violencia o la sangre y en unas sectas más fuertes también es la droga bajo estos tres preceptos es como captan a la mayoría de jóvenes en este caso que son su público más amplio y en estas sectas que son pocos los autores que dan una definición de sectas claramente una secta satánica principalmente porque tales grupos presentan una diversidad de estilos debemos de ser justos y precisar también que muchos autores parten de la connotación del satanismo para luego intentar definir a partir de características determinadas de las sectas satánicas veníamos hablando y venías hablando aquí acerca de cuáles son estas sectas y los dividen desde las más inofensivas hasta las más peligrosas que vamos a ver y ojo que las más peligrosas han estado desde la edad media han sobrevivido han tenido que pasar grandes cosas y sobrevivir a esos grandes cambios que ha tenido la humanidad para seguir y ser una de las más peligrosas pero en primer lugar de la clasificación que nos ubicamos son las sectas luciferinas que se cree que lucifer ha sido tratado injustamente por el cristianismo ya que es el símbolo del conocimiento y la sabiduría siendo por tanto la verdadera luz busca del poder el dinero y las influencias una de sus principales características de estas sectas de los luciferinos es el secreto de sus actividades su rito central es la misa negra o roja y suelen tener una forma anarquista de ver la vida como por ejemplo en Colombia hace poco se ha construido la primera iglesia luciferina en latinoamérica y los titulares la reproducen como la polémica por la construcción del primer templo de adoración al diablo en Colombia una gran polémica se ha generado a raíz de la noticia de la construcción de la que sería el primer templo de adoración al diablo en Colombia en lugar de que donde se reúnen para adolarlo queda una finca en Colombia en Huacatal lo más preocupado según ha trascendido a través de varios medios de comunicación son los residentes de la zona la policía se ha declarado en alerta y la iglesia católica ha rechazado completamente estas prácticas la policía dice que no puede hacer nada porque en Colombia tienen la libre elección de seguir la religión que ellos quieran sin embargo la parte de la comunidad está sumamente alterada no sabe qué hacer esta iglesia la hemos visto en fotos en reportajes es sumamente lujosa aún no se sabe de dónde se mantiene para comenzar a elaborar todas estas sectas por otra parte el líder del templo llamado Víctor Damián Rosso el básico nombre del anticristo Damián el que se hace llamar un luciferino que se hace llamar como la reencarnación de Satán en la tierra y por lo general él también capta a su público que son los jóvenes mediante las redes sociales hemos entrado a ver y la forma de captar tiene un video que es lo que divulga y estas son sus palabras hola amigos de latinoamérica mi nombre es Víctor Damián Rosso Villarreal el representante de Lucifer en la tierra yo soy el anticristo yo soy el hombre elegido por mi padre Satanás para preparar su ejército para ir abonando el camino acá en la tierra para que todas aquellas personas entreguen su vida a Satanás para que todas aquellas personas atribuladas esas personas que andan en la vida sin rumbo que no tienen una esperanza para que todas aquellas personas entreguen su vida a él mi padre Lucifer me tiene en lo más alto el mensaje es para aquellas personas para los contradictores para los opositores nada sacan criticando nada sacan injuriando envidiando nada sacan porque la obra de Lucifer es más grande que la envidia que ustedes mantienen mi padre Lucifer me mando acá a preparar su ejército ese ejército que estará peleando en el nuevo orden mundial y donde saldremos victoriosos usted puede ser parte de ese ejército únicamente contácteme y yo pueda hacer que mi padre Lucifer lo lleve a usted a lo más alto yo soy el representante de Lucifer en la tierra el anticristo hombre Víctor Damián Rosa Villarreal atrévete ya y déjate sorprender pongamos los documentos de aquí sobre la mesa y nos damos cuenta que las sectas en sí están muy presentes sin embargo antes lo tenían como algo muy oculto ellos querían que no se florifere todo este tema de su existencia sin embargo ahora parece que la necesidad de captar nuevos miembros se les hace muy se les surge mucho sin embargo en este caso por ejemplo del señor Damián Rosso se me hace un poco ya que está tiene problemas mentales básicos de decir que es el representante de Lucifer en la tierra y como los captas y ojo en los reportajes que se ha logrado ver no son pocas las personas que asisten a su iglesia está bien constituida se ve que tiene mucho poder adquisitivo que es un misterio exactamente donde saca tanto poder revisando un poco su historial él viene de familia humilde él literalmente todavía es humilde pero parece que hay una fuente de ingreso de dinero muy amplio que está detrás no lo sabemos exactamente a donde viene claro y también hay que mencionar de que como tú dijiste al inicio algunas personas al escuchar satanismo piensan de que es adoración a un dios pero hay clasificaciones hay el satanismo ateísta y el satanismo ateísta el satanismo ateísta si ven a un a satán como un dios pero no lo veneran o lo adoran sino saben que está ahí saben que es un dios pero no no dan todo por él y el ateísta como tú lo mencionabas es una adoración a sí mismos es más carnal así como el pecado se podría decir es más tuyo más carnal piensas que tú eres el todopoderoso realmente el tema del satanismo es un tema un poco complejo creo que a lo largo de estos días que hemos venido armando el programa nos hemos chocado con esas contradicciones muchas veces y creo que es por la diversidad de sectas que se encuentran a lo largo del mundo por ejemplo están las satanistas que es completamente diferente a las luciferinas las luciferinas como era el caso de la iglesia en Colombia por ejemplo es todavía muy mansa por así decirlo cada vez va subiendo un poco más el tema de actuar de estas sectas por ejemplo las satanistas están conformadas por individuos de nivel intelectual medio alto normalmente profesionales o empleados de mando medios conocedores de distintas materias esotéricas siendo su fuerte todo lo que guarde relación con la astrología y la magia representan una estratificación particular basada en el nivel de dignidad o compromiso con sus miembros y como dije tienen esa particularidad de tener un nivel no solo de conocimiento sino también adquisitivo un poco alto las clasificaciones de las sectas como la iglesia de satán o el templo de set entre otras que vamos a ver más adelante no se comparan a los satanistas por ejemplo estos satanistas que adoran a satán como dios tienen la posibilidad de hacer actos como el siguiente que pasó en Estados Unidos el año pasado nomás salió en todos los medios en Estados Unidos satanistas inauguran una estatua en Detroit en medio de protestas que pasa que un grupo satánico celebró la inauguración de una escultura de casi 3 metros de alto y una tonelada mientras unos 50 cristianos se concentraban en las afueras de esa ciudad para exigir que sea destruida cerca de la medianoche del sábado 26 de julio de 2015 un grupo de satánicos se reunió para celebrar la inauguración de una escultura de bronce de Baphomet Baphomet es la creo que todos la hemos visto en alguna ocasión ese ser andrógino que tiene tanto órganos masculinos como femeninos pero está representado básicamente y creo que todos lo recuerdan por tener la cabeza de un chivo de macho cabrío que le llaman ellos esto pasó cerca de un edificio en un río en Detroit en Estados Unidos pero te puedes dar cuenta de cómo es el poder adquisitivo de una casi tonelada de bronce de 3 metros para adorar a Satán en este caso pese a que el anuncio fue hecho hace varios meses la ubicación de la imagen fue mantenida en secreto hasta el último momento debido a que recibieron amenazas por parte de grupos fundamentalistas al final esta estatua fue puesto en un edificio donde están los 10 mandamientos de la iglesia católica en protesta de poner esos mandamientos en ese edificio y los satanistas expresaban que esa zona era libre por ejemplo de religiones y pues esta estatua en sí fue para protestar en contra de esos mandamientos claro fue prácticamente lo que pasó en la época antigua como nos menciona el nuevo testamento en la biblia lo que pasó cuando Moisés fue a subir al cerro a recoger las tablas de la ley y las personas de tanto esperaron en protesta de que no Dios no les brindaba nada crearon una estatua de un toro un wey si no me equivoco una estatua pagana es lo mismo que actualmente está pasando prácticamente se está repitiendo la historia una lucha de dioses por así decirlo esta esta trata para que tengas más o menos visión de cuánto costó y qué gente comenzó a hacerlo costó 100 mil dólares en la elaboración tenemos también la palabra del padre Pedro Cáceda él nos ha amablemente ha cedido su palabra para explicarnos más o menos en qué se basa estas sectas satánicas y su actuar vamos a escuchar a este padre Pedro Cácero así qué es el satanismo del punto de vista de la iglesia católica si hablamos nosotros de cristianismo que es seguir a Cristo esa misma analogía tenemos el satanismo de los que siguen a Satanás Satanás sabemos por la escritura que es uno de los ángeles un grupo de ángeles que en sí se rebelaron contra Dios entonces ellos son ángeles son criaturas pero son inferiores a Dios entonces ellos se rebelaron para querer no es siempre una rebelión alguien quiere ser igual que el otro y de ahí vienen todos los los resultados no solamente si fue un ángel que era como la luz que se llama la luz lucifero no es lo brillante sino también como dice él tiene su collera que lleva se van con ellos y decimos eso también en base también en la escritura cuando en el Génesis nos narra la caída del hombre el pecado Satanás el diablo disfrazado a través de la figura un símbolo de la serpiente dice ustedes si hacen esto si los hombres serán como Dios o sea llegar a ser igual que Dios entonces la gente que sigue en ese plan hablamos de los satanitos antiguamente se hablaba más de esa corriente de Satán y la gente que se compactaba con el diablo ahora ya yo del niño he escuchado que el plano de tal se fue al cerro en la madrugada llamó al diablo es como esa corriente que aún existe ahora hoy en día sabemos que hay sectas satánicas hay grupos que rinden culto al diablo ahora vas a entrar a internet y todo lo que ahí podemos encontrar en el caso como se me preguntó a nivel de la iglesia el diablo existe lo primero que tenemos que afirmar es que el diablo existe y el diablo se presenta de distintas maneras siempre es como el diablo es el enemigo de Dios y es enemigo también de las criaturas que Dios ha creado además de los ángeles estamos nosotros entonces él buscará siempre que el hombre deje de obedecer a Dios y nos busque de distintas maneras a lo largo que hemos ido investigando como usted dice un poco gracias al internet a los nuevos medios hemos estado viendo que hay diferentes sectas que actúan de diferente modo por así decirlo tenemos desde grandes aberraciones como asesinatos canibalismo magias negras narcotráfico inclusive hasta sectas que son completamente inofensivas pero dentro de todo el catálogo de sectas también se encuentran digámoslo en Perú hay la de las sectas satánicas hay pues ustedes habrán escuchado de lo del ¿cómo se llama? el rock metálico ¿es fuerte? black metal y alguno que sí que es que aquí te digo yo llegué una vez a una casa el chiquito está medio de otra zona bueno ya es un jovencito que yo he pasado los 20 años su cuerpo lo había pintado todo de negro incluso tenía un perrito de plástico lo había pintado de negro con los ojos rojos y él me decía padre él seguía esa música ¿no? me decía padre yo las noches siento que alguien me dice mátalo a tu padre mátalo a tu padre o sea la persona que llega a transformarse y después yo sabía que en algún colegio empezaron con la guija y después ya han tenido lo que llaman la misa negra ahí ellos representan a Satanás es para burlarse de todo lo que nosotros hacemos como misa incluso van van a las iglesias congen hacen los que van a comunicar y le llevan la hoja en la mano y luego la llevan para burlarse para presentarla como en España que hicieron todo con las hostias consideradas escribieron he escuchado esta historia antes de la hostia en el cual digamos el sacerdote que pertenece al el gurú en este caso que pertenece a la iglesia satánica dicen que siente la hostia que realmente es bendecida y la hostia que es regalada o inclusive comprada en muchas veces ¿es cierto que en esta ocasión las sectas sienten el llamado cuerpo de Cristo en una hostia? yo no te puedo decir que si lo sientan porque no que estaba ahí que ellos digan no sé yo sé que lo llevan yo sé que ha habido cultos y misas y misas negras yo lo sé que ha habido y que y lo sé por ejemplo que luego me han llamado para que ore por esas personas por las chicas que se han quedado transformadas y se han quedado desquiciadas algunas y luego llegó a la a la recoleta una chica que ahora es ingeniero ya y y en las misas de sanación que celebro quería atacarme su papá y su hermano cogieron fuerte los brazos pero ella quería patearme y sacaba la lengua así como como si fuera una culebra llorando llorando se calmó y luego y ahora es una gran amiga nunca le pregunté que sintió luego otro caso de un chico que que salga en una iglesia evangélica pero lo trajeron de una escuela de la ciudad que había tenido como trastornos ahí y cuando llegó a la iglesia a una misa de sanación luego yo fui a la sacristía y le echaba a la bendición al suelo y salió una voz pero que no era su voz como si usted era poseído por algo es decir el enemigo sigue actuando y a todos nos sigue rodeando en estos dos casos que usted ha tenido ha seguido este investigando que fue lo que pasó a que se dedicaban estos chicos bueno un chico era de una iglesia evangélica me parece que era demasiado ayuno que hacían en esa iglesia y por su debilidad llegaría que pediría de la otra chica ya ha venido varias veces a visitarme pero ya normal no leía se sanó de eso que tenía no sé si era posesión o sería algún problema pero casi siempre hay el tercer caso que le he hablado de la música ese era a través de la música quemamos los CDs pero él volvió a buscar buscar más se le hacía una droga si y ahorita por ejemplo él está en Lima el papá que ya está en medicinas para controlar su estado nervioso que está y en ese plano a veces es un peligro ¿quiénes serían las personas más vulnerables a las sectas satánicas y por qué? bueno hay gente que te digo en el caso de los de los brujos que quieren tener más poder más clientes hay gente como que les nace hacer daño a otras personas y yo pienso también la gente que su fe está débil a nivel de fe cristiana pues hablamos de 40.000 sectas evangélicas ¿de qué unidad vamos a hablar? en la misma iglesia católica el papa les acabece a los obispos de México si se pelean peleense como hombres y después pídense perdónense pero no vivan separados únanse y en todas partes se cuestionaban entonces esta debilidad espiritual la falta de vivir los sacramentos de vivir la palabra de Dios entonces eso nos va debilitando y uno puede caer en lo que sea yo pienso que esta gente que está débil espiritualmente están más propensos para entrar por ahí ¿de alguna otra forma usted o le ha llegado a usted alguna información de cómo podrían ser las misas negras o los ritos de estas sectas? yo he tenido noticias pero no la verdad no he investigado esos rumores ¿a qué más o menos se asemejan? o sea que era que incluso había una que ponían como en lugar de Cristo una mujer desnuda y con la cruz al revés para burlarse todo lo que es o sea como una burla a todo lo que en la iglesia celebra y es de hecho la burla contra Jesucristo una de sus principales iconografías del satanismo por así decirlo es la cruz invertida pero sin embargo creo que la mayoría desconoce de esa cruz invertida es también un símbolo fuerte del cristianismo hay una hay una cruz invertida que se llama la de San Pedro y la cruz invertida pues se llama la de San Pedro que la crucificaron cabeza abajo o la de las sectas satánicas otro de los íconos de la simbología satánica es el pentágono que también se ha visto muchas veces representados en la iglesia católica ¿cuál es la diferencia entre lo satánico y lo católico como ven este símbolo? hay en la antigüedad ha habido las representaciones como ¿quién va a ir la lucha? estamos en una lucha entre el bien y el mal sabemos que el bien va a vencer y a Cristo ha vencido al pecado y a a Satanás pero es como para recordarnos entre las dos cosas que estamos siempre en ese enfrentamiento hay que hay que identificar al enemigo porque si no no pasa nada y es una de las tentaciones del diablo el diablo no existe el enemigo no está ¿en el hoy por hoy cómo la iglesia católica hace frente a todas estas sectas satánicas? una lucha frontal pues lo damos nosotros a nivel por ejemplo de la religión de María que trabaja en la evangelización en grupos que van a hablar en el evangelio que en oración en grupos de oración pero de otra manera si de iglesia iglesia que hay hay exorcistas que tienen una para exorcizar no puede ser cualquier exorcerdote tiene que tener un permiso especial para esta lucha contra lo que es realmente demostrado que es una acción satánica porque puede haber circunstancias que no llegan a eso son desviaciones que existen problemas psicológicos existen muchas veces los rituales o las misas negras y para las personas que no saben que es una misa negra les comentamos que la misa negra es un ritual sacrilégico en el que se ridiculiza la misa cristiana es es una ceremonia de culto a satán esta misa se igual que la iglesia de satán o el libro negro la biblia negra también fue creada por Anton Lavey y la siguen todos los seguidores de la misma iglesia ¿en qué consiste esta misa? consiste en que se sigue todo el procedimiento de una misa normal se lee como decir el evangelio de la biblia negra y el sacerdote que ellos lo llaman da su su homilía su sus sus consejos a las personas que asisten a esta misa pero al final es completamente distinto ya que en vez de un altar ellos utilizan a una mujer desnuda como un altar y como mencionaba el padre muchas veces llevan la hostia consagrada y le hacen la ridiculizan la pisotean la mezclan la mezclan con drogas o sino un alcohol inclusive se lograba mezclar con alcohol se pisotea se escupe toda esta simbología cristiana y hay algo que venía mencionando también el padre Pedro Caceda en el cual esta mujer que está desnuda siempre o generalmente tiene una cruz invertida en la mano izquierda y como simbología esta cruz bueno viene a ser una burla a Jesucristo directamente sin embargo para también tocando un poco de historia esta cruz invertida es un un símbolo muy poderoso del cristianismo ¿no? esta cruz invertida en sí es la simbología que tuvo Pedro el apóstol Pedro cuando bueno es capturado y es condenado a morir crucificado y él menciona que no es digno de morir como su señor y que por favor lo crucifiquen al revés esto se quedó por mucho tiempo como algo muy simbólico para la religión cristiana y más para para el Vaticano para el papado porque como sabemos el papa es signo de Pedro que es la piedra donde Cristo forjó su iglesia pero muchas personas como como dicen si la cruz invertida es signo de Satán porque la cruz invertida también la tienen en el Vaticano en la iglesia católica inclusive en el sillón papal está tallada la cruz invertida y hay otros otras simbologías por ejemplo tú me venías hablando sobre la cruz torcida también claro la cruz torcida significa de que era un leño torcido y la figura de Cristo crucificado no debería ser tan exacta tan perfecta sino un poco deforme pero también esta cruz invertida la vemos en varios papas como Juan Pablo II del Papa Benedicto XVI la han utilizado en su pontificado y a uno como que lo dejan pero aparte de estos signos también existe el pentagrama que el pentagrama invertido significa un signo de Satán y varias varias veces lo hemos identificado en las iglesias como una escultura ya que para la iglesia el pentagrama significa como son cinco puntas son las cinco las cinco enigmas de Jesús pero para los satánicos como señala una punta señala al suelo a la parte inferior significa de que en la parte inferior se encuentra el reino de Satán claro es todo lo contrario a la iglesia católica sin embargo también si tú volteas ese pentagrama y comienzas a dibujarlo sobrepasar sobre estas líneas te vas a dar cuenta que formas la cabeza del macho cabrío Baphomet nuevamente que es el dios de los satanistas en sí este tema como lo dijimos al inicio es abierto hay algunos que defienden con mucha teoría encima y mucha historia acerca de que este satanismo estas sectas satánicas como lo hemos visto a lo largo algunas pueden ser protegidas otras como el templo de Seth la secta que viene de la edad media o del carnero también que corre la misma suerte y que son muy poderosas y ojo que con estas sectas si hay un cierto peligro porque ellas secuestran las narco sectas como el caso de Ramoncito al inicio canibalismo beber sangre humana todas este tipo de sectas que recorren el mundo están están ahí son reales no es nada ficticio antes de continuar con lo de las sectas quería mencionar de que regresando al tema de la misa negra se cuenta de que antiguamente las brujas y brujos para como era un requisito en la misa llevar el cuerpo de Cristo consagrado ellos tenían que asistir a una misa católica y robarla hurtarlas y llevarlas al ritual que ellos tenían a las sectas claro y dentro de este ritual de esta misa ellos pedían perdón por asistir a estas misas católicas y perdón por todos los actos buenos entre comillas que habían tenido y al final de la misa la creencia era que tenía que llegar el macho cabrío presenciarse presenciarse en la misa sino todos los rituales que ellos habían hecho no tenían validez era como si le hubieran hecho al aire todos esos rituales si es que el satán el macho cabrío se presentaba como un cuerpo de humano y con la cabeza de un chivo no se presentaba no tenía validez todo lo que ellos hacían bueno como hemos visto a lo largo de esta noche es un tema muy amplio y que deja muchas puertas abiertas algunos lo defienden otros lo satanizan nunca mejor dicho y todo esto va a quedar abierto creo que estas iglesias satánicas que están en el Perú algunas como dijiste Becky pueden estarse formando en esta ciudad están presentes son reales y lo principal en todo esto es tratar de entenderlas y si no las podemos entender no las podemos comprender no acercarse a ellas están reclutando jóvenes y lo más importante es estar lejos todo esto si es que no las entendemos si es que todavía no sabemos exactamente de lo que se habla o lo que se practica dentro de ellas claro recordemos que las personas más vulnerables a pertenecer a estas sectas son si es que son católicos son las personas que tienen su fe muy baja o sea que ya tienen una indiferencia hacia la iglesia o también personas de que si es que quizás pertenecen a iglesias evangélicas como mencionaba el padre Pedro a veces mucho ayuno te lleva a alucinaciones a cosas que ni siquiera ni siquiera sabes si es que es cierto o no bueno amigos eso ha sido todo por el día de hoy prometiéndoles que la otra edición el próximo miércoles se abre nuevamente la puerta de misterio y antes de despedirnos los dejamos con las noticias de Pati Espino muy bien narradas y bueno eso es todo esperamos que les haya sido de su agrado este programa y ya saben descansen en paz la historia de este mototaxista ha dejado traumatizado a los vecinos de Iquitos quienes temen que el espíritu regrese para cobrar más víctimas una aterradora historia fue publicada en el diario pro y contra de Iquitos en el cual cuentan como un hombre que era mototaxista murió tras tener relaciones sexuales con un fantasma que recogió en la carretera según un reportaje hecho en el programa al sexto día Antonio Soría hacía su ruta por la misma zona de siempre y cuando está cerca al cementerio Quistococha una mujer detiene el mototaxi que el joven conducía sube y se dirigen a un hotel para intimidar tras ello la mujer que asegura se llama Azucena le pide al mototaxista que la deje en el mismo lugar donde la recogió el hombre hizo lo que le pidió la mujer pero se sorprendió al ver como la mujer traspasó el umbral de púas que rodeaba el cementerio en ese momento el conductor quedó en shock y empezó a convulsionar botando espuma por la boca vecinos de la zona lo encontraron en un lamentable estado y fueron sus familiares quienes lo llevaron hasta la zona de Nauta para que fuera sometido a sesiones de espiritismo pero lamentablemente falleció la fuerza aérea de la india confirma que derribó un ovni cerca de Pactán la explosión se escuchó en un radio de 5 kilómetros los habitantes de Kukdi y Panawara dijeron que fueron tan fuertes que provocaron grietas en las paredes los hechos se dieron el primero de noviembre cuando la fuerza aérea de la india detectó un ovni sobre el aeropuerto internacional India Gandhi casi de inmediato aparecieron más objetos raros cerca del límite del aeropuerto así la fuerza aérea de la india envió un helicóptero para que investigaran el avisamiento sin embargo la persecución no se pudo dar y tampoco se pudo saber de dónde provenían los objetos ahora se dio a conocer por parte de la fuerza aérea de la india que uno de sus aviones de combate pudo interceptar y luego derribar un ovni esto se dio sobre el espacio aéreo del distrito de Varner en el estado de Rajasthan muy cerca de la frontera con Pakistán el comunicado oficial explicaba que los radares detectaron un extraño objeto en forma de globo entre las 10 y media y las 11 de la mañana de esta manera tomaron la decisión por lo que decidieron enviar un Kasa Sukhoi Su-30MKI para que lo persiguiera el avión de combate indio que es de fabricación rusa es uno de los más poderosos de su tipo características que le facilitaron derribar el extraño objeto sobre Kutji en el distrito de Varner de igual manera se conoció a través del periódico indio Hindustan Times que un portavoz del IAB el teniente coronel Manish Oha dijo que la policía y los militares fueron enviados a Kutji para investigar todos los hechos lo que quedó del ovni fue remitido a un lugar desconocido para estudiarlo la policía de la policía o a par Lal deOT de la policía y el Gracias.